La vida va a pecer, cuesta corinera La vida va a pecer, moroña terentera La vida va a mamá, teray en monáque Que danes peci, bandine de cabalara Se dan corinjera, nanchera con el conde Concomate el gapa si querese Por ir a huén chamo, solo por abajo peci No como enyerera, por ichi mochinsa yusa Se yo quira peci, no endame yo monáque La ambulanza, tirangomo, con cuello conye Se yo quira jamo, che wa tu vida mamá Tango langa, sungangu, unyo enjay Mamá, teray en monáque Mamá, peci, tambo landa be Mamá, teray en monáque Que danes peci, tambo landa becui La vida va a mamá, teray en monáque La vida va a pecer, moroña terentera La vida va a mamá, baronji en monáque Mi bid dannes peci, ban de jagi en de cabalara Buen cande veng pergi, insuro,・vink el llora Mi que llora iras peci, ban de omukano Cuando Mein jera amor, alli eno piso yo cápsi Bien, coca wabanji, boca wabu te enteresa Corio co-co-ba-na-si-car-a-dir-a-mama La vida pesa más oiga ni vida Mamá, ceray en montante Mamá, pesita en volante a vivir Mamá, baronji en montante Mamá, pesita en volante a vivir Me llevo su cura, que hay gente que llora Me llevo su cura, que chiquen que llora Me llevo su cura, que hay gente que llora Me llevo su cura, que hay gente que llora Lo que ha puesto en volante a vivir Mamá, ceray en montante Mamá, pesita en volante a vivir Pasita en volante a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!